No quiero que te veas muy linda, yo te invito a salir La vida aún te brinda deseos de vivir Me voy a enamorar, no me importa tu edad Yo quiero estar contigo en Alemania En madrugada no puedo darte una cartera Pero vamos a cenar, porque nos concentremos Podemos ser un buen Me gusta que a pecar, me voy pasando igual Me voy pasando bien, me voy dejando usted del mal Te estoy dando todo Dime por qué te regalé Dice que estaba en la palabra, pero se la que me inventa Te puedo olvidar, mi alma es una amistad Demandando no saber de ti, yo sentía que eras para mí Que cosa ci vedi me, son un tipo de la street E no me sento a mio pagio dentro a questi posti chic Noi del camera d'hotel, che stiamo fumando weed In tutte le posizioni che facciamo triple a x Baby, yo scegliere i te, in mezzo a tutti i steppicci Me voy a partiti in posti, che ha visto su la mente TV Pero mi vogliono a terra e si finirà cosi Noi sera risulietto fino a per il nostro film No, 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 dentro de la testa, no, no, no Quello che partenza, no, no, no No, 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 no Mi respuesta, no, 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 no No, 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 nado de cada día No también creo que todo puede su estas En ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!